La defensa del agua, de la vida, la independencia ante el gobierno nacional que no es otra cosa que reivindicar la autonomía territorial constitucional porque es que cuando somos independientes ante el gobierno nacional y tenemos la capacidad de advertirle cómo pensamos diferente y qué exigimos no estamos siendo anti-institucionales, estamos siendo constitucionalistas si se quiere porque es que hace ratos Colombia no es un país, Bogotá, que eso implica que se pierden recursos y que no nos protestan en el ministerio y que no, pues sí, pues es que primero está la constitución y realmente si a un gobierno por ser autónomo, independiente, coherente, le quitan recursos del gobierno nacional francamente el problema es de ese gobierno nacional que no se ha leído la constitución y que no entiende cómo funciona la democracia colombiana no podemos ser un gobierno o regla ese es otro componente fundamental Rodolfo Hernández tiene el respaldo de cientos de miles de personas no en Bucaramanga sino en muchas ciudades de Colombia en parte y en gran medida por esa capacidad porque los gobernantes representamos a la comunidad y no podemos por un tema casi que de salamería, de lagantería estar absolutamente entregados al gobierno nacional de turno aunque se quiera bajar el pará ¡Gracias!